Has llegado al canal de Sebastián Un lugar donde se pueden crear Mil universos donde disfrutar En milaventuras y amigos sin igual A toda raja, a toda raja Por ende mi voz no se estaba escuchando Un ñato y llevaba como 10 minutos de video Lo hago corta Ahora que de verdad me dio un paja De verdad que si, estoy de vuelta Estoy de vuelta así como ustedes pueden ver Y para los que no sepan que me paso Ni que había pasado, síganme en mis redes sociales Gente que no les cuesta nada Instagram, X Métanse al Discord Síganme en Twitch que yo estoy Haciendo directo en Twitch Me cayó un rico pedazo De baneo por 7 días Por parte de Youtube Por una reclamación que hizo Nintendo y Pokémon En específico Pokémon Bien, Pokémon hizo una reclamación Por, y ojo con esto Que yo dije, en serio Yo creí que me iba a caer reclamación Por los videos de las teorías y todo esto Y de las criptaciones, pero no La reclamación me cayó Por andar haciendo tutoriales Acerca de como podía jugar Al Pokémon TSG Poké Yo nada más les digo Había hecho un video Para que puedan actualizar nuevamente La aplicación La APK Y lo publiqué Tenía como 200 visitas Cuando me cae ¡Pum! El rico baneito Me pareció muy raro Porque canales mucho más grandes Que el mío Tenían el mismo video publicado Y no les pasó nada Así que asumo que alguien Ah, un poco enojado Con su servidor aquí presente Debe haberme denunciado el video Y al final pasó lo que pasó La competencia es muy desleal A veces la gente denuncia videos Porque o eres competencia O le cae mal O X motivo Pero siempre hay una forma De hacerte caer Sobre todo cuando los expones Pero eso a mí no me frena Yo sigo exponiendo Aquellos Poketubers De los cuales ustedes tanto También se quejan Porque si gente Resulta que me meto A YouTube Para ver Pokelik 2024 Y vemos a los mismos de siempre Publicando lo mismo de siempre Videitos de 10 minutos Donde no te dicen nada Donde te dicen En el fondo Te leen un Twitter Ya Lo mastican ellos Y después te lo vomitan a ti Tal cual Y se toman 10 minutitos Para monetizar el videito Y a tomar por culo Me voy Y después te subo otro De nuevo Hablando de nada O sea Te leo Twitter Eso es lo que se hace Hoy en día Te leo Twitter Y con eso ya O voy a Reddit O voy a cualquier lugar Y te leo La noticia No hago un video editado No hago una investigación No hago teorías Para unir cabos Y que el video se note Que tiene algo de amor No importa ¿Para qué? Si tú te vas a tragar Igual 10 o 20 minutos De un video En donde no te digo nada Te leo Literal lo que dice El Twitter Y tú te quedas tan panchito Y mañana Vas y regresas de nuevo A que te vomite de nuevo En la boca Es normal gente Es normal Se los dije antes Y se los vuelvo a decir ahora Si ustedes consumen Este tipo de comida basura No aleguen Porque de verdad gente Es lo que están consumiendo Y por eso es que esta gente Sigue haciendo lo que hace Porque tiene una cantidad De visitas increíbles Precisamente esparciendo Ves información Leyéndote literalmente Noticias Leyéndolas Ya Antes que trabajarse un video Editarlo correctamente Y hacer algo que tenga alma Que tenga cariño Y que digas Oye mira Sabes qué? Me hizo el clickbait Con la miniatura Para que yo entrara al video Pero resulta que entré al video Y el video es buenísimo El video tiene información Que yo no conocía El video tiene información Que no había visto En otro canal O que yo mismo No había encontrado En algún sitio Oye mira El video tiene una teoría Que no se me había ocurrido A mi Y que puede ser posible Si junto los cabos Que este men me está explicando Puede ser posible Son videos que yo considero Que si tienen trabajo Si tienen mérito Pero cuando te encuentras Con un montón de videos Que son uno igual que el otro Uno igual que el otro Y que al final No te informan nada Y muchas veces desinforman Más de lo que informan Ya Porque empiezan a leer De este De este otro De este otro Y terminan entregándote Una majabama de información Que te deja donde mismo No terminas sabiendo Un carajo De hecho Hago este video Primero Para decirles que he vuelto Segundo Para decirles que si me votan de nuevo Ya saben por qué Y tercero Porque Muchos de ustedes Me habían escrito Me habían escrito a través de Instagram Los que me siguen en Instagram Sobre todo De hecho Me habían escrito Me habían escrito varios Pero hay un Hay un Un mensaje Que me llegó Que de verdad Me hizo mucha gracia Porque me Me encantó Creo que de verdad Que me gustó mucho Dice así A ver Tiritin 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 Bro ¿Cuándo vuelves con tus videos? Estoy harto De tanto Pokelagia Español Pasado acá Hablando weax Cacha que están hablando Que ya están jugando el juego Y si Hay gente Que se ha dado La cara dura De decir Que está jugando el juego Cuando el mismo Filtrador Ha dicho Que él Y nadie más que él Posee el juego El código fuente Y que no Lo entregará Ni por dinero Ni por nada A nadie Entonces cuando Les salen Menes Diciéndoles Que están jugando el juego Que ya saben Cuáles son los Pokémon Etcétera No crean Nada de eso Gente No crean Nada de eso Insisto Yo hago Videos En donde la mayoría De mis videos Son teorías Cosas que podrían pasar Bien Trato de unir cabos Trato de resolver Algunas de las pistas Que nos da Riddler Que hace poco Dio Esta 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 pequeña pista Que en el fondo Era una pista Alfanumérica Bien Mucha gente Se lo tomó literal Y creían que estos Pokémon Iban a tener Mega evolución No No era que iban a tener Mega evolución Simplemente Había que juntar Una letra Y el número De la Pokédex De cada uno De estos Pokémon Para formar una palabra Que al final Terminó siendo La palabra Rogue Bien Que Rogue Puede ser tomado De dos formas Si estamos hablando De Kalos Y tomamos Rogue Literalmente Como del francés Estamos hablando De rojo Bien Y aquí Cuidado Que esto podría tener Algo que ver Y podríamos ver Quizá No sé Por ahí A rojo Literal A rojo De Pokémon O Rogue Tomando en consideración De que Recuerden que Las mega evoluciones O las formas regionales De ciertos Pokémon Tienen características Tienen características Que lo Unen A la región En la cual Está basada Esa forma regional O esa mega evolución Muchos decían De que tal vez Cuando hablaban de Rogue Se referían A un ladrón A un pilluelo Típico de los juegos De rol Francés Ya Es una especie De ladronzuelo Que se dedica A robar en el bajo mundo A asesinar en el bajo mundo Etcétera Y asumían De que tal como en su momento Se habló de una mega Greninja Muchos decían Ey Y que tal si la mega Greninja O tal vez el mismo Greninja Tiene una forma regional Que en vez de ser un ninja Esta vez Sea un Rogue Una especie De ladronzuelo Asesino Típico de los barrios bajos De Francia Precisamente De esos años 1800 1900 Podría ser Y me da pie A poder crear Tal vez Una teoría En base de ello Claro que si Lo haré Por supuesto que lo haré Por supuesto que les traeré Un video con esas teorías Y por qué Son importantes Pero lo primero Quería hacer este video Para informarle a ustedes Que estoy de vuelta chicos Que me habían baneado De manera muy injusta Encuentro yo Porque de verdad Creo que simplemente Les estaba enseñando Cómo poder jugar A una aplicación De teléfono Que van a poder jugar En unos días más Pero Insisto Me cayeron los Pokeninjas Me cayeron los Los Super ninjas De Pokémon Y no No podía hacer nada Me banearon 7 días Me los tuve que Tragar No me quedó otra Pero bueno Aquí estoy de vuelta Más fuerte que nunca Con más ganas que nunca Se vienen noticias De Nintendo Switch 2 Porque si También ha habido cosas Han pasado cosas Esta semana Si no lo saben Véanse El trailer De Jokaleli Que salió Esta semana Gente Que sale citado Para varias consolas Y entre ellas La consola de Nintendo Pero no dice Que es consola de Nintendo Solo dice Nintendo Y salen los dos ojitos De el gorrito De Mario No dice Nintendo Switch Ni nada Así que Ojo que también Ahí tenemos Hilito Que cortar Yo por ahora Dejo este video Por acá Gente Esperando de que Me hayan echado de menos Creo que así fue Porque de verdad Que he recibido Muchos mensajes Amigos Amigas Por favor Síganme en mis redes sociales Están abajo en la descripción Para que así Sepan Que es lo que pasa siempre Si me llegan a banear Porque me banearon Y yo no podía hacer Ningún comunicado No podía publicar nada No podía ir a la pestaña De comunidad Y publicar un comunicado Que dijera Oye ¿Saben quién? Me banearon Nada Entonces lo hice A través de Instagram Lo hice a través de X Y lo hice a través de Discord Y de Twitch Ahí la gente Sí sabía Que yo tenía un castigo Y que no voy a ir A poder publicar nada En 7 u 8 días Pero la mayoría No sabían del canal Así que Ahora que lo saben Corrieron A seguirme En esas redes sociales Métanse al Discord Los que quieran Me piden el Discord Ahí en los comentarios Oye Seba Mándame el Discord Para que estén ahí Atentos a todo lo que pasa En el Discord Para que estén atentos Cuando hacemos directos Y nada Gente Los quiero un montonazo Ya estoy de vuelta Y vamos a tratar De hacerle un poco La contra A todo esto Alarmista Y todos estos Vendehumos Que te publican Videitos Solo Solo para monetizar Sin el ánimo De informarte de nada Simplemente porque Te quiero sacar Los cuartos Nomás Tuve mi video Que te voy a estar Leyendo Twitter Todo el rato Que asco Me dan Nos vemos por acá gente Un besito gigante Y nos vemos En un nuevo video Adiós Fuerte en realidad Adiós Adiós